A.K.A.A.Q.P56 hasta aquí J.A. Mr. Angel Lacks Retornando a sus raíces una vez más ya Back to the roots Número 2 Contrary, doing it different Esta carta que hoy escribo la dedico de corazón Sobre lo que yo escribo es sobre mi hermosa nación Dedicada a mi gente, dedicada a mi pueblo Dedicada a mi ciudad y a esa hermosa humildad Ese es mi país y su espectacularidad El cual me vio nacer, el cual me vio crecer Me vio reír, sufrir y a veces hasta llorar También triunfar, caer, reír o soñar Y siempre continuar Rendirnos nunca más y nunca más parar Solo hay que avanzar Gracias por todo mi país Por los momentos que viví y la gente que conocí Cuando yo estuve ahí Mi gente no se rinde, mi gente nunca para Mi gente siempre avanza porque ellos no se cansan A veces no habrá dinero O tampoco ni un empleo Pero a pesar de eso mi gente encuentra la forma La forma de trabajar Y así progresar Poco a poco continuar Y a lo más alto llegar Porque nunca nos rendimos No lloramos, no lloramos, sonreímos Somos un país unido Nadie aquí es creído El respeto es mutuamente Eso siempre está en mente Todos aquí somos familia Todos aquí somos hermanos Siempre nos apoyamos Cuando lo necesitamos Nunca olvidemos Nunca olvidemos a nuestra nación Y pase lo que pase Amémosla de corazón A nuestra hermosa y bella nación Mr. Angel Lacks Back to the Roots Número 2 Esta carta que hoy escribo La dedico de corazón Sobre lo que yo escribo Es sobre mi hermosa nación Dedicada a mi gente Dedicada a mi pueblo Dedicada a mi ciudad Y es hermosa humildad Ese es mi país Y su espectacularidad El cual me vio nacer El cual me vio crecer Me vio reír, sufrir Y a veces hasta llorar También triunfar Caer, reír o soñar Y siempre continuar Rendirnos nunca más Y nunca más parar Solo hay que avanzar Gracias por todo mi país Por los momentos que viví Y la gente que conocí Cuando yo estuve ahí Mi gente no se rinde Mi gente nunca para Mi gente siempre avanza Porque ellos no se cansan A veces no habrá dinero O tampoco ni un empleo Pero a pesar de eso Mi gente encuentra la forma La forma de trabajar Y así progresar Poco a poco continuar Y a lo más alto llegar Porque nunca nos rendimos Nos lloramos, sonreímos Somos un país unido Nadie aquí es creído El respeto es mucho a mente Eso siempre está en mente Todos aquí somos familia Todos aquí somos hermanos Siempre nos apoyamos Cuando lo necesitamos